...limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad se puede presentar desde el nacimiento por un padecimiento de salud, por un accidente o por la edad. En el estado de Quintana Roo, según datos del INEGI con corte a junio de 2010, hay 40.228 personas con discapacidad, la mayoría se concentran en los municipios de Benito Juárez y Otompe Blanco. Desde esta iniciativa, el estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación, tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas, las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condiciones de pobreza. Ese apoyo económico lo recibirán mensualmente a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, cuyo monto diario no debe ser menor a la mitad de unidad de medida y actualización vigente mismo que se determinará en el presupuesto de egreso del ejercicio fiscal que corresponde del Estado. Es cuanto.